Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Estamos aquí en baloncesto real Hace un montón de tiempo que no estrellaba baloncesto, me lo habéis pedido Me lo habéis pedido muchísimo, muchísimo baloncesto ¿Y por qué estoy mirando aquí? ¿Y qué se oye? ¿Qué se oye? Baloncesto real ¿Quién lo dice? Pues quién lo va a decir si no Que hacía... ¡Oh Dios! ¡Qué hostia! Estoy aquí con Tresco Tresco Ball, hacía tiempo ya que no grabamos nada Mucho, hacía bastante ya que no grabamos nada Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba Estaríamos en Next MVP, en un sitio súper chulo Ahí en un campo interior, ahí Profesional, donde entrenan en NBA Neutro, porque este es su campo más o menos Pero me he dormido Así que nada, hoy vamos a hacer unos cuantos retitos Vamos a hacer retitos de tiro Tengo un tirador y me pongo a hacer retos de tiro Vamos a hacer tres retos, el primero va a ser Bank, ¿vale? Bank, no sé si lo conoceréis Es el que hacen muchos youtubers estadounidenses Espera, espera, espera Yo no hago bank, ni hago nada Pero nada significa nada, no me muevo de aquí Hasta que no pare el video ahora mismo Le des like, te suscribas Entonces jugamos al bank y ya lo que quieras Esperamos, esperamos, eh Sí, sí, sí ¿Pero cuántos? ¿Cuántos likes? Sí ¿Likes? 7.500 likes ¡7.000! Me duele la garganta ¿Por qué? ¿Por qué me duele la garganta? Porque en el canal de tres que hemos hecho un video En el que nos vais a ver sufrir Es la hostia ese video, me encanta Así que lo tenéis en la primera línea de la descripción Así que vamos a hacer el primer reto de tiro Va a ser un bank, ¿vale? El bank es, cada uno se coloca en la posición de triple Que más le guste, la que sea favorita para él Y tiramos triples en estático Si la mete, se suma un punto al bank Es como una caja, pero sin ir a por él Entonces, si fallas lo que hay acumulado en el bank Te lo llevas tú Y lo ardemos a rapidito, ¿11? ¿Te viene bien? 11 Vale Let's go No pasa nada No, no hay nada Primer tiro Primer tiro ¿Es el primero? Uno Uno en el bank Se comió Ven, ven Calibro Calibro Uno Dos Tres ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Cuatro! Madre mía, como se nota que juega en casa ¡Uh! 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 ¡Bicho! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no ya! Bueno, pues el primer punto se lo lleva Tresco ¡Vamos! Tresco siempre representando el segundo juego El segundo juego va a ser una botella Todo el mundo sabrá que es una botella es no, nos besamos Tiramos y nos pesamos La botella básicamente vamos a tirar tiros Tenemos que meter tiros seguidos desde Tres posiciones de la botella y tres posiciones del triple El primero que llegue, gana, se lleva un punto Gana y es el más guapo Y ya está Es como que vas avanzando Empiezas desde el poste bajo, vas al tiro libre Tiro libre al otro poste bajo y luego Dos esquinas de triple y central Vale, vale, vale Ay no se ve Se me ha olvidado decirlo Que cuando acabas el tiro libre y vas al triple No tienes que volver luego al tiro libre Es decir, tienes que hacer los tres seguidos Del tiro libre y después tienes que hacer los tres seguidos Del triple, no tienes que hacer seis seguidos A no ser que seas este chaval ¿Te imaginas que lo llevas allá? Bien, vamos a hacer ¡Seguido! Igual, igual. La meta empata. ¡No me lo creo! ¿Cómo se desempata? En este juego. Te voy a explicar. Medio campo. ¿En serio? En serio. ¿Otra vez? Otra vez de medio campo. ¿No diremos quién le ha ganado antes? No. Joder, al mismo sitio. Le ha tocado con la izquierda otra vez. ¡Limpia! ¡Limpia! Vale, chicos. Último juego. Desempate. Vamos uno a uno. Uno contra uno. A cinco puntos. De uno y de dos. ¿Quién meta saca? ¿Quién mete saca? ¿Correcto? ¿Quién mete saca? ¿Sí o no? ¿Quién mete no saca? ¿Quién mete no saca? Voy a hacer el tiro de Londres. Venga. Si metes esa empieza con un punto ya. Un pulito. ¡Limpia! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¿Quién mete la saca? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ahí va! ¡Uy, siguiente! ¡No! ¡No! ¡Ya lo he visto! ¡Oh! ¡Entra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Coby! ¡Entra! 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 ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Cómo se nota el verano, eh, chaval! ¡Cómo se nota! ¡Somos horribles, tío! ¡Horrible! ¡Spen si pesen! ¡Se! ¡ lashes! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos estamos muy Eyes! ¡Nos estamos ya mayores pa´is, tío! ¡Somos borrados y malos, tío! ¡Sí, tío! Bueno, pues eso ha sido el vídeo, espero que os guste muchísimo Reventadlo a likes Tenéis el vídeo en el canal de Tresco para saber Por qué estamos hablando de medio campo De pimiento, de picantes En la primera línea de la descripción Me ahogo En la primera línea de la descripción tenéis el canal de Tresco El vídeo de Tresco, gracias a todos Dar un me gusta, 7000 likes Espero que lleguéis a 7000 likes, suscríbete si no lo estás todavía Y nos vemos posiblemente, adiós Tresco, tresco, let's go